Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva edición de Hoy se habla. Viernes 17 de febrero y nosotras estamos acá con zapatillas de clavos para irnos porque llegó el día. Hoy es una nueva versión de la gala del Festival de Viña Noche Cero. Chiquillas, ¿cómo estamos? Bien, bien. No, no, nos nos salieron medio raros porque estamos todos como entreescribiendo, preparando las cosas, pues ya nos tenemos que ir a Viña. Sí, nos tenemos que ir a Viña, estamos con Uleque, por supuesto que tenemos un tremendo programa preparado para el día de hoy y por supuesto full enfocado en Viña también. Full enfocado en Viña, de verdad que la logística es compleja, hay que organizar un montón de cosas, detalles y estamos un poquito, claro, nerviosas para que todo salga bien. y les queremos también contar sobre esta gala porque este año tiene como un concepto, una temática y la idea es que en el vestuario, en la aparición, en la alfombra roja nos basemos en conceptos como el aire, el agua, la tierra y varios, incluyéndonos a nosotras, hemos llevado el término un poquito más adelante y hacerlo quizás algo más aparejado con la sostenibilidad, la sustentabilidad y las galas, las alfombras rojas en niveles mundiales, a distintas partes también han tenido algunas evoluciones en términos de hacer espacios y plataformas para hablar de cambios sociales, incluso de temas un poquito más políticos Hay que recordar, por ejemplo, una alfombra roja en un pasado Oscar cuando fue todo el tema del Michu, mujeres que se vestían de negro a pesar de ir muy elegante, los globos de oro, en el 2018 y ahí había una declaración de principio, yo creo que, bueno, nosotras como mujeres mujeres, mujeres empoderadas, también estamos haciendo nuestra propia declaración de principio respecto, uno, a la responsabilidad que tenemos con y para el planeta ahí yo quiero pasar un aviso, porque la verdad es que he tenido un proyecto súper interesante que he logrado sacar adelante gracias a un equipo tremendo encabezado por Majo Arevalo, también estoy trabajando con marcas como Epson como Novatex, que es una pyme, porque yo voy a llevar un vestido que está hecho de una tela que es... ¡Ay, lo voy a adelantar! No, yo como de verdad voy a adelantarlo, el review Se sabe, se sabe, es base a botellas de plástico PET La gente cree que yo voy a ir vestida con botellas, pero usted tiene que esperar tiene que esperar en la noche, porque iré con botellas ¿Irías embotellada? Que tú eres un genio en la botella, como Cristina Aguilera También va a estar aquí en el festival Pero, bueno, eso significa que estoy preparado durante mucho tiempo y me imagino que todas también están full preparándose para esta noche Yami, tú también vas a estar en la pre-gala Yo voy a estar en la pre-gala, en la previa ahí, animando con Sergio Lagos Así que, ayer me escribía Sergio y me decía Vamos a estar juntos, él muy relajado Y yo, pero qué, me estoy nerviosa, Sergio Entonces, nada, bueno, apoyándome en él, que tiene tantos años de experiencia en festivales y en viñas, sobre todo Así que, sí, tengo dos vestidos, las dos propuestas Uno, la gala va por la tierra y la previa va por la sustentabilidad que tiene que ver un poco con San Pedro de Atacama Es todo lo que le voy a adelantar Oye, yo cambié hasta el teléfono, este teléfono es con materiales reciclados Así que, mira Excelente Muy bien Sí, yo también aposté por materiales sustentables por el slow fashion en vez del fast fashion Hice varios intentos que no me funcionaron después se los voy a ir contando Pero finalmente tuve que armar algo en cinco días Así de rápido Sí, tiempo récord Tiempo récord, pero salió bien Basada en cosas que ya existen Muy bien Y reutilizando cosas nuevas Y finalmente llegamos a un concepto slow fashion y bastante sustentable Qué bacán ¿Cote? Yo, bueno, en mi caso traté de utilizar el concepto del upcycling Trabajé también con... ¿Qué es el upcycling? Upcycling, se trata de tomar una prenda y refaccionarla y llevarla un poco a darle una nueva vida Ok También está un poco mezclada mi historia personal También la historia de Viña Porque quienes me diseñaron el vestido son dos diseñadoras fantásticas de Viña del Mar que se llaman Monette Que tienen una historia muy linda con el trabajo del upcycling y de todo esto de la sustentabilidad Y además también vienen sorpresitas y cositas que quiero dejar para la noche porque también ha sido un trabajo muy lindo Nosotros sí les pasó que llevar esta identidad de uno además de una temática ha sido complicado igual Sí, y lo otro poner en valor el talento que tenemos en Chile Tenemos tanta gente talentosa haciendo las cosas de una manera distinta respetando el medio ambiente generando nuevas propuestas que yo creo que esa es una tremenda vitrina para mostrar todo lo que tenemos en nuestro Chile lindo Sí, sí Van a estar viéndonos y nos cuentan después a través de nuestras redes si les gustó o no les gustó cambiarían algo nos lo piden prestado El lunes podríamos hacer el análisis de nuestros looks Sí, de las cuatro Una autoanálisis Una autoanálisis pero con alguien que nos venga a analizar también Vamos a estar analizando ¿Qué es lo que va a pasar en la Galacito Margot? Yo creo ¿Con quién ahora?